¿Qué pasa gente? Os traigo esta partida en la cual estuve probando la mejor MTZ-556 después de los cambios de la mejora que le han metido y la verdad que está completamente rota y es super láser así que nada, al final del vídeo estoy con la configuración por si queréis probarla Esa musiquilla ahora ¡Ira para allá con la música, desgraciado! All targets eliminated ¡Gracias! 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 Aquí hay un tío agachado, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guac Zamparo! ¡El suico! ¡Campero! hombre claro por supuesto que la coraje es sano me ha pasado un montón de veces ah y a todo el tío este a ver ¿Qué pasa, Jesucristo? Pues... Está plagado de ese taco Extraño Hay gente aquí Ha sido un gran error Ponerme ese cañón Demi Compran un AW Demi Yeah ¿Cuántas campeando aquí, no? La hostia Una campeada insana Fire sale active Fire station prices have been revealed You're being tracked by an enemy squad Evade and survive Fire 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 Rain ¡Gracias! Es que pierden completamente el aim assist Por eso siempre tiro un humo cuando pulseo, gente Para así, me aseguro que no me peguen una trackeada perfecta la peña, ¿sabes? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué me estás mirando de prefiere, tú? ¿Por qué me estás mirando? ¿Por qué me estás mirando de prefiere? ¿Por qué me estás mirando? ¿Por qué me estás mirando de prefiere? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A qué voy a andar botándome? Tenemos un tabi ya me sabe de poder escuchar cuando vanean a alguien pues no me he fijado la verdad no me he fijado en eso te extraño no 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 incógnita mi colega comprobamos voy a que junto al lado Tengo un médico, tengo un médico Cuando me lo ha pegado Digo, me acerco a él y le pego a ver si lo mato Efectivamente Menos mal que me ha acercado a él A él también tiene médicos A él también tiene médicos A él también tiene médicos No puedo darle, tío Tengo 50.000 de pasta, ¿eh? No, 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 no No, 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 no Yo lo sé ¡Galos deeeeee! ¡Galos deeeeee! ¡Galos de noviembre! ¡Galos de noviembre! ¡Galos de noviembre! Vale remos más de gas поэтому ¡Galos de noviembre! ¡Galos de noviembre! ¡Galos de noviembre! Nos vemos allí ¡Galos de noviembre! ¡Galos de noviembre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!